Hola chicas, qué bueno es estar otra vez juntas en este nuevo episodio de Cautivante Podcast. A nombre de mis compañeras, Pastora Mimi, Pastora Mary Jo y Pastora Carla, les doy la bienvenida. Qué bueno es poder estar otra vez aquí con ustedes. Y mira, quiero compartirte hoy algo que ha estado en mi corazón. Déjame decirte que a mí Dios me habla por temas. Es como yo leo mi Biblia y durante un periodo Dios me habla acerca de un tema. Y a veces los temas pueden durar un año, un mes, una semana, tres días, no sé. Pero hace un par de meses que Dios me ha estado hablando acerca de algo que te quiero compartir. Y es el contentamiento. Y te quiero leer un verso que está en Primera de Timoteo 6. Que dice, pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Ay, y es que mira, en estos últimos meses me han pasado muchísimas cosas. Tanto en el ministerio como personales. Y no voy a sacar aquí mi Kleenex, ni te voy a pedir que toques violines, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que me han sucedido. Y durante estos dos últimos meses he recibido muchas respuestas de oraciones que he orado por años. Pero también hay otras oraciones que la verdad no se ve, pues ni luces de cuando Dios me vaya a responder. También la verdad es que de pronto creo que puedo empezar a hacer un ahorro más constante y más firme. Y de pronto pasa una cosa que no tengo prevista. Y ya ese ahorro pues se tiene que destinar hacia eso, ¿no? Por ejemplo. También de repente empezó a llegar más gente a la misión, a Valle de Nayarit. Pero también hay personas que durante la pandemia se fueron y no han regresado. También he escuchado muchas buenas noticias de mucha gente. Bebés naciendo, gente siendo sanada, respuestas de oración de otras personas que amo. Pero también pues he escuchado muy malas noticias de gente aquí en la iglesia. Gente que ha perdido gente amada, hijos, familiares, cercanos. Muchas malas noticias que también sigo escuchando. Y de pronto, no sé tú, pero todas estas cosas me hacen sentir como que estoy corriendo a un lugar que no me lleva a ningún lado. Mira, cuando éramos niñas, una de mis hermanas tenía un hámster. Y tenía su jaula y tenía su cilindro dentro de su jaula. Y el hámster pasaba un muy buen rato corriendo en ese cilindro. Y corría como loquito. O sea, agarraba velocidad y corría, 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 corría. Pero pues obviamente no llegaba a ningún lado. Y a veces, como temporadas como esta que he estado viviendo estos dos últimos meses, me siento como este hámster. O sea, en mi cilindro corriendo aceleradísima. Pero no llegando pues a ningún lado. Y yo no sé si tú te has sentido así alguna vez. O te estás sintiendo así justo ahora en este momento. Y en mi andar diario me doy cuenta que a veces mi vida cristiana la vivo dando por hecho que como yo busco a Dios, como yo le amo, pues entonces todo lo demás en mi vida se va a ir arreglando pues por arte casi de magia, ¿verdad? Y yo considero que me, pues como yo busco a Dios y Dios me ama, pues me va a ir bien en todo. Y la verdad es que la realidad es que no es así. La realidad es que no. Y hay muchas cosas que yo todavía estoy esperando y que no las he recibido. Respuestas de Dios a mis oraciones o respuestas a preguntas que todavía no recibo. También hay cosas que en mi trabajo, aquí en la iglesia, tanto en el instituto como en Valles, en la misión en donde estamos, mi esposo y yo, trabajo, planeo, me emociono, sueño con cosas y tenemos unos equipos increíbles en los dos lados. Pero de pronto siento que el trabajo que hacemos no da el resultado que espero. O mi economía, ¿verdad? Como te decía, de repente está otra vez en crisis. O las relaciones. Mira, híjole, de verdad que, ay, yo soy experta en algo. Soy experta en ofender gente. Quisiera de verdad que no ser tan así, pero de verdad que a veces, o sea, lo hago. O sea, aun cuando las intenciones de mi corazón no sean esas, a veces puedo no tener un filtro correcto para decir algo o puedo, no sé, pensar diferente a alguien y expresar mi opinión. Y puedo ofender a alguien. Y a veces eso lastima mi corazón también. Y también puedo salir herida cuando hiero a alguien. Es como, no sé si te has sentido también así. Y a veces me siento también estancada porque no puedo vencer hábitos que debería de haber vencido hace años. Y que a lo mejor no son algo así súper pecaminoso, ¿verdad? Pero son hábitos que sí impiden que yo pueda tener una libertad y una plenitud en Cristo. Y de pronto me siento así, como este hámster, dando vueltas y me siento insatisfecha y como, ay Dios, ¿para qué sirve todo esto? ¿De qué sentido tiene hacer lo que hago? Pensar como pienso o sentir lo que hago o hacer tanto para agradarte y sentirme así, ¿verdad? Pero la realidad es que mirando mi vida yo encuentro algo. Si yo me pongo a analizar, como lo he estado haciendo estos dos últimos meses, si yo me pongo a analizar toda mi vida y que ya es algo, ¿verdad? Con 50 años, toda mi vida, yo me doy cuenta que lo único firme, así firme, fuerte, que es constante. Porque hay muchas cosas que, temporadas que van y vienen, situaciones que van y vienen, el dinero va y viene, más va que viene, ¿verdad? La gente entra y sale de tu vida, trabajo se termina, planes, ¿verdad? Metas se cumplen, pero lo único firme, lo único constante, desde que soy niña hasta hoy, lo único sólido en lo cual puedo pararme firme es en Dios. Y de pronto me doy cuenta que no es en mi religiosidad, no es en qué tanto yo busco a Dios y yo lo amo, no es en qué tanto logro como en mi trabajo o como en mi familia o con mis amigos o como mujer, como hija de Dios. Tampoco puedo pararme firme en lo que Dios me responde de mis oraciones. Tampoco en las respuestas a mis nos, porque hay un montón de nos de parte de Dios, es decir, hay muchas cosas a las que Dios me ha dicho no y yo he preguntado y me ha dado las respuestas del por qué no, pero ni siquiera en eso puedo pararme firme. Tampoco es en mi decepción, o sea, no es en las cosas buenas y tampoco es en las cosas malas. No puedo pararme firme en mi decepción. A veces queremos hacer esto, ¿verdad? ¿Te has sentido así? Como hacemos una fiesta de todas estas cosas que nos amargan, ¿verdad? Como parece a veces que es nuestra identidad, que es en lo que nos paramos firmes, ¿verdad? Como en las decepciones. Yo no me puedo parar ahí, no me puedo parar firme en mi frustración, tampoco me puedo parar firme en mi desencanto, en mi confusión. ¿Te has sentido confundida muchas veces como yo, sin entender por qué pasan las cosas? O en la queja. De seguro tú te has quejado un montón de veces como yo, porque parece que se nos da, ¿verdad? Parece que es más fácil tener una queja que una palabra de gratitud hacia Dios. o en la amargura en la que ya me he instalado. A veces quisiera pararme firme en eso, ya decir, pues así soy. Esto es lo que Dios ha hecho esto conmigo, ¿verdad? Como lo hace esta Noemí, ¿verdad? Que dice, Dios me quitó todo, Dios me ha hecho esto y ahora ya no me diga Noemí, llámenme amargada, ¿verdad? Y quisiera pararme firme en esto, pero no es algo sólido, no es algo lo suficientemente firme sobre lo cual yo me pueda parar. Y me doy cuenta que el único lugar donde me siento segura, donde me siento aceptada, donde me siento amada, donde me siento plena, donde me siento así completa, satisfecha es en Dios. Y es porque en Él está mi contentamiento. Y es este verso que yo he estado, que ha estado en mi mente toda esta temporada, ¿verdad? O sea, sí es, hay mucha ganancia en que yo siga a Cristo siempre y cuando yo lo haga con contentamiento. Cuando aún en las cosas difíciles de mi vida o las cosas difíciles de otras personas, yo pueda sentirme satisfecha, yo pueda sentirme completa, plena, sabiendo que me puedo parar firme en eso, que su fidelidad es lo constante en mi vida. No importa que yo falle, no importa que yo no encuentre todas las respuestas, no importa que yo no siempre entienda los métodos de Dios, lo constante en mi vida es su presencia, lo constante en mi vida es su plenitud, es que Él sí es completo completo y eso hace que yo pueda entonces encontrar contentamiento, puedo sentirme completa, satisfecha, segura. Es cuando yo me veo indefensa, sin todos estos argumentos, cuando yo puedo ver con claridad y encontrar la paz en Él. Y de pronto este verso que te voy a leer cobra todo sentido, que está en Colosenses 2, 9 y 10. Dice así, dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Y yo quiero recordar esto y quiero que esta temporada se haya estas palabras en mi corazón, sin importar cómo yo esté, sin importar que llore, sin importar que sufra, sin importar mi confusión, sin importar mi vergüenza, sin importar nada. La realidad es que toda la plenitud de Dios mismo habita en Cristo. Y porque yo estoy unida a Cristo, entonces yo también estoy completa. No me falta nada. Analizo otra vez mi vida y veo con claridad que en Cristo no me falta nada. En Cristo estoy completa. Y mira, si hay cosas que quiero alcanzar, porque no hay que confundirnos a contentamiento, no tiene que ver con mediocridad. Contentamiento no tiene que ver con que me cruzo de brazos y dejo de luchar por las cosas y los sueños que Dios me da. Contentamiento no tiene que ver con que yo ya no hago nada, ningún esfuerzo, no pongo nada de mi parte, que soy mediocre o que me siento a decir, pues, esto es la vida y estoy bien. No. Contentamiento es que si tengo metas, si tengo sueños, sueños que Dios ha puesto en mi corazón, pero que estoy contenta con el proceso que Dios está haciéndome pasar para alcanzarlo. Estoy contenta, estoy con contentamiento, me siento satisfecha. Mira, yo no quiero perderme en las añadiduras de Dios. Yo no quiero perderme en esas cosas, en que Dios me ha dado una familia, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, busquen primero a Dios y todo lo demás les va a venir por añadidura. Yo no quiero perderme en las añadiduras. Yo no quiero complacerme que mi contentamiento venga por todas esas añadiduras, porque Dios no me promete que todo va a llegar. Pero yo quiero tener ese contentamiento en Él, que aún en todas mis decepciones de la vida, aún en los silencios de Dios, aún en los nos de Dios, Él no me debe nada. Él no me debe nada. En ningún lugar, en ninguna circunstancia, en ninguna temporada, Dios me ha quedado a deber nada. Dios no me debe nada. Él me da todo lo que yo necesito, porque me da su presencia. Estoy completa, estoy plena, estoy satisfecha y tengo contentamiento, porque yo ya no vivo para mí. Yo no vivo para mí y mi propia satisfacción de mi vida. Mira, yo creo que todas nos hemos sentido así en algún tiempo. Como nos hemos sentido tan insatisfechas por muchas situaciones de nuestra vida, porque hemos tenido pérdida de personas amadas, porque las cosas de nuestra vida no han salido justo como nosotras esperábamos. Si es cierto, nos hemos sentido así. Hay temporadas en las que también nos hemos sentido como, ay, todo va bien y quisiéramos que esas temporadas no terminaran. pero la realidad es que las temporadas tienen un principio y tienen un fin. Las temporadas malas terminan, pero también las temporadas buenas terminan. Así que no vivimos satisfechas por esas cosas que Dios nos da como añadiduras. Vivimos satisfechas porque Él es el centro en nuestra vida. Su presencia habita en nosotros. Estamos unidas a Él. Así que Él es nuestra meta. Él es nuestro motor. Él es nuestro camino. No solamente seguimos a Cristo para que Él nos dé. Seguimos a Cristo por quien es Él. Por su persona. Por la perfección de su carácter. Porque es en eso en lo que nosotros encontramos esa plenitud. Me acuerdo del Salmo 103 que dice sus caminos Dios dio a conocer a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Y cuando yo entendí este verso me confrontó. Porque sabes que yo no quiero solamente esperar las bendiciones de Dios. Yo no quiero solamente que me muestre sus obras. Yo quiero ver su rostro. Yo quiero conocer su corazón. Yo quiero tener una intimidad con Él de tal manera que no me falte nada porque con Él tenga más que suficiente. Así que hay un verso que me encanta que quiero leerte también que dice en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto está en Hechos 17-28 y también por años ha sido unos versos un verso de los cuales yo me he aferrado te lo comparto porque de verdad esto es algo que se ha convertido en una verdad en mi vida en Él yo vivo ¿sabes qué? en Él yo vivo en Él me muevo y si Él dice muévete para allá yo voy y si Él me dice no te muevas ahora yo no me muevo yo no voy a tomar mis decisiones por mí yo no quiero cumplir mis sueños yo quiero cumplir los sueños que Dios ponga en mi corazón y en Él soy yo no quiero tener una identidad de un título ¿verdad? yo no quiero tener la identidad de un título de lo que yo hago eso es lo que hago sí, qué bueno gracias a Dios que tengo un título para poder cumplir mejor las funciones que Dios me ha llamado a hacer pero yo no soy pastora es decir no es mi identidad no es que yo soy la junto con mi esposo los directores de la Fuente Instituto eso no es lo que soy no ni siquiera es que soy esposa o ni siquiera es que soy hija no mi identidad es que soy hija de Dios eso es mi identidad así que yo en Él vivo es por Él es el quien me da vida en Él yo me muevo y en Él soy yo soy lo que Él dice de mí eso es lo que me da plenitud no la etiqueta que yo me pongo no la identidad que yo adquiero por todas estas respuestas de Dios o por todas estas añadiduras que Dios me da no yo soy lo que Él dice de mí así que como dice este verso verdad grande ganancia es amar a Dios servir a Dios con lo que hago porque en Él es en quien encuentro mi contentamiento entonces no es lo que tenemos de Dios es que tenemos a Dios lo que nos da contentamiento y mira yo no sé qué situaciones estás pasando en esta temporada tal vez estás pasando situaciones difíciles tal vez estás pasando por confusión tal vez has perdido un ser amado y estás llena de dolor llena de confusión llena de vergüenza tal vez porque has vuelto a caer en hábitos que tú considerabas que ya habías vencido y de pronto te encuentras como yo dando vueltas en tu cilindro super acelerada y sin encontrar algo a dónde llegar y sabes que yo quiero animarte en eso sabes que si nosotros no encontramos nuestro contentamiento en Dios dependiendo de nuestra temporada no lo vamos a encontrar cuando lleguen esas temporadas que anhelamos si tú eres soltera y tú no encuentras contentamiento en Dios ahora te prometo que no vas a encontrar tu contentamiento cuando estés casada porque no es un hombre quien te lo da si tú ahora no tienes hijos y estás esperando ese contentamiento con un hijo la realidad es que cuando tú seas mamá de 100 niños no vas a encontrar tu contentamiento en ellos porque nuestro contentamiento está en Dios y así en tener una estabilidad económica o terminar una carrera o cuando te reconciles con tus padres o cuando vaya mejor tu matrimonio o cuando no sé lo que sea que estés esperando para tener un contentamiento si tú no lo encuentras en Dios te digo no lo vas a encontrar en ningún lado así que yo te animo yo te animo a que encuentres tu contentamiento en Dios sabes que Dios no nos debe nada Dios no nos debe nada aún cuando no nos dé todas las respuestas aún cuando no encontremos todo lo que tal vez anhelamos en lo material o en lo físico sabes que en lo espiritual que es lo único que nos vamos a llevar como dice el verso verdad porque nada vamos a poder sacar de aquí ni tu matrimonio ni tus hijos ni tu estabilidad económica ni tu renombre ni tus logros ni tus diplomas que tengas pegados en tu oficina lo único que vamos a sacar de este mundo es nuestra comunión con Él así que yo te animo y te reto que pongas este verso en práctica y ahora pregúntale a Dios qué son las cosas que me están robando mi contentamiento qué son las cosas en las cuales yo estoy buscando esa paz esa satisfacción que no eres tú y cuando tú encuentres que en Él estás completa vas a encontrar tu contentamiento te vas a sentir plena contentamiento la palabra contentamiento tiene que ver con satisfacción y entonces vas a poder descansar aún aún cuando cuando en todo en tu vida vaya de cabeza porque Dios nunca está de cabeza Dios siempre está firme es una roca sólida en la cual nos podemos parar firmes así que yo quiero animarte y quiero retarte espero que estas palabras este verso se conviertan en algo lo cual tú puedas aforrarte independientemente de la temporada en la que tú estás y pues yo quiero cerrar este tiempo con una oración y de verdad que ojalá que tú puedas también compartir estas palabras con alguien más animar y retar a alguien más con esto y yo quiero orar que de verdad podamos poner nuestra vista nuestra mirada y nuestro contentamiento en el único en quien nos lo puede dar en el único en quien lo podemos encontrar que es Cristo así que yo quiero orar por ti Señor yo te doy muchas gracias porque Señor tú eres lo único firme tú eres lo único sólido tú eres lo único único constante en mi vida sobre lo cual yo me puedo parar firme y Señor te digo no hay nada que me dé satisfacción Señor no hay nada en este mundo que pueda hacerme sentir plena que pueda hacerme sentir completa pero sé que en ti por la unión en Cristo Jesús yo estoy completa y no me falta nada y no me debes nada no hay nada que yo pueda desear fuera de ti que tú no me des porque tú me haces completa tú me haces sentir satisfecha en ti encuentro todo el contentamiento y te pido que esto también lo puedan encontrar las mujeres que están escuchando este episodio de este podcast Señor bendice a cada mujer aquí y que esta palabra quede sellada en nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén